Estamos preparando este gran escenario que ha empezado a significar el río para la marcha evocativa, donde se puede visibilizar esta convocatoria tan masiva, donde pasamos muchas veces los 60.000 vecinos y visitantes, turistas. En esta ocasión es muy probable que estén autoridades nacionales, como la vicepresidenta de la nación. Están confirmando algunos gobernadores. Así que esto tiene que tener un marco espectacular, como siempre. Estamos también esperando la presencia de medios nacionales. Tenemos que mostrar la magnitud que tiene un episodio como el éxodo jujeño, que es una acción colectiva para la independencia del país, con la presencia de Belgrano, que la tenemos que rememorar y poner en valor. Haciendo un recorrido final ya, un trabajo realmente espectacular, lo que demuestra que trabajar en equipo, en forma mancomunada, con el equipo de recursos hídricos del gobierno de la provincia de Jujuy, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Servicios Públicos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tratando cada año de brindar el mejor escenario, para que todos los marchantes puedan desplazarse con tranquilidad, con seguridad, puedan lucir el fervoroso tradicionalismo histórico que tiene el heroico pueblo jujeño. La verdad que es que un trabajo increíble que está realizando la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, junto al municipio, además de, por supuesto, permitir la realización de este evento tan importante, que tiene tantos años de nuestra trayectoria cultural de la ciudad, que es la marcha evocativa el 23 de agosto, también trabajando lo que es el mantenimiento de este hermoso lugar de encuentro que tiene nuestra ciudad, que es el Parque Sibisibi.